¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga hermanos ¡Amén! Vamos a estar de pie para reverenciar la Sagrada Palabra de Dios ¡Gloria a Dios! Vamos a buscar en la Epístola de los Romanos ¡Gloria a Dios! Capítulo 10 y versículo 10 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Romanos capítulo 10 y versículo 10 ¡Amén! ¿Lo tenemos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la letra dice ¡Amén! Porque con el corazón se cree para justicia ¡Amén! Pero con la boca se confiesa para salvación ¡Amén! Palabra de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor bendiga a los amigos ¡Amén! Tienen una gran oportunidad ¡Sí! En esta noche ¡Gloria a Dios! de creer ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! y de confesar ¡Amén! ¡Aleluya! a Jesús ¡Amén! ¡Aleluya! como su Salvador ¡Amén! ¡Aleluya! Diferentes clases de confesión Quiero que pensemos en esta hora Lo que el hombre o el mundo hace Cuando se siente consciente Que ha pecado O que es pecador delante de Dios A través de la historia Hemos visto a Dios tratando con el hombre Dios nunca ha soltado al hombre de su gracia De su misericordia Siempre ha estado Dios ahí Desde el principio Adán pecó y se escondió de Dios Pero Dios fue a buscarlo hasta donde él estaba Y aún sabiendo Dios que estaba ahí Y Adán no sabía, lo llama y le dice Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Necesitamos arreglar este asunto Y él le confiesa a Dios y le dice Oí tu voz en el muerto Tuve miedo y me escondí ¿Por qué tuviste miedo? Le dice Dios a Adán ¿Acaso has pecado? ¿Acaso hiciste lo que no te dije que hicieras? Y Adán, tenebroso, temblando, sale y le dice Fue la mujer que pediste la que me engañó La que me dio Dios conmigo Quizá Adán pensó que con eso se arreglaba todo Con decir que la culpa no era la mujer No arreglo mi problema con Dios La gente así cree, los amigos así creen Hay amigos que dicen Dice yo para ser como los queridientes Mejor estoy en el mundo Pero ese es porque él es consciente que necesita de Dios Es consciente que él necesita de salvación Pero está viendo la persona equivocada El escritorio de los hebreos Dice puesto los ojos en Jesús Cuando tenemos la mirada puesta en Cristo Puesto los ojos en Jesús El autórico y sumador de nuestra fe Y altamente a lo largo de la historia Hemos visto hombres Que reconocen que hay un Dios ¿Cuántos saben que hay un Dios? Que hay un Dios que adorre todas las cosas Que es quien exige el arrepentimiento La confesión de nuestros pecados Gloria a Dios Gloria a Dios Pero que no queremos enfrentar Gloria a Dios Que no queremos acudir a él Quiera que veamos al menos tres confesiones erróneas De la humanidad No de pequeños, de grandes como Faraón Cuando Moisés llegó con el mensaje de Dios a Egipto Faraón le dijo ¿Quién es ese Dios para que yo crea en él? Demuéstame quién es, tiene poder Para que yo crea en él Y Dios le mostró su poder hasta mí a Moisés Y quiero decirle algo impresionante Moisés no hizo que creyera Faraón en Dios Sino que lo convenció que Dios era poderoso Porque le hizo ver que lo que Dios hace Solo él lo puede hacer Solo Dios lo puede hacer El hombre es consciente que lo que Dios hace No hay quien lo puede hacer Aparte de Dios Lo mismo que pasó con Jesús En su ministerio Él no convenció a los escribas Y a los fariseos Ellos se convencieron Al ver el poder de Jesús Al ver la sabiduría de Jesús Y decían Nadie puede hacer La cosa que hace él Si no es que Dios está con él Algo que deberían de haber dicho es Nadie puede hacer Las cosas que él hace A menos que él sea Dios Y no dijeron Y este quién es Para que perdone el pecado Si él te perdona el pecado Solo es Dios Y él es digno Estás pagando Para que crea En que el Hijo del Hombre Tiene poder en el cielo Y en la tierra Para que perdone el pecado A ti te digo Levántate Vámonos y lléveme Como atrás Glorios Ellos no creyeron Cristo Lo convenció Amén Aleluya Que le dio Amén Glorios A mí me ha convencido Que le dio Amén Porque lo que ha hecho conmigo No lo ha podido hacer Al menos que sea Dios Gracias Lo que ha hecho con ustedes No lo ha podido hacer Al menos que sea Dios Amén De esa manera Hoy ustedes Convencen Al faraón Que hay un Dios Y que es más grande Que los Dios Elicios Porque se tragaban Las serpientes Que ellos hacían Porque tenía Potestad Sobre la naturaleza Amén Podía convertir Las aguas Del río Etero En sangre Podía hacer Llover Fuego Del cielo Granizo Pero aún Consciente Que hay un Dios Un día Él confiesa Reconoce Que ha pecado Contra ese Dios De Moisés Gloria a Dios Cuando vienen Las plagas De las langostas A Egipto Para aún No tiene Alternativa Que tiene Que reconocer Yo estoy en esta situación Porque he pecado Contra Dios No manda Llamar a Moisés Pero mire El error Que la humanidad Manda llamar a Moisés Y cuando Moisés Llega delante Del faraón Les dice El pecado Contra Que va Pues tu Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por ruego Que oren por mí Para que Él Quique esta plaga De mi tierra Amén Para aún Es consciente La vida Dice que Si creyeres En tu corazón Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Se va a salir Gloria a Dios Creía que era Dios Pero no que era Su Dios Era el Dios De Moisés Aleluya Era el Dios De los egipcios Era el Dios De toda la humanidad Pero no el Dios De cada uno Él le dice Ora A tu Dios No le dice Ora a mi Dios Ora a tu Dios Para que Él Quique esta plaga De mí Poder en su nombre Gloria Gloria a Dios Él comenzó Que había pecado Gloria a Dios Aleluya Aleluya Reconoció Que había pecado Delante de Dios Aleluya Aleluya Pero estaba Separado De Dios De nada simple Yo quiero decirle Algo que tal vez Les va a incomodar Pero el infierno Está lleno de creyentes El creyente Es todo aquel que cree El infierno Está lleno de creyentes Aleluya Que creyeron en Dios Pero que no creyeron Que era su Dios Gloria a Dios Él no dice Yo sé que es Redentor Está vivo Él no dice eso Dice Yo sé que es mi Redentor Está vivo Gloria a Dios Gloria a Dios David no dice Yo sé que hay un Dios Salvador Él dice Hay un Dios Que es mi salvador Cuando tenemos a Dios Como nuevo Salvador Él dice Él es mi amparo Él es mi fortaleza Él es mi buen concilio En la tribulación Él es su Dios Pero también es mi Dios Él es su salvador Pero también es mi salvador Y eso hace la gran diferencia Cristo dijo No basta creer Hay que confesar Que eres mi Dios Aleluya Él sabía que había un Dios Y reconocía que había pecado Contra ese Dios Pero vivía aún así Alejandro Aleluya Gloria a Dios No basta con creer Que hay un Dios Amén Gloria a Dios No creyó que había un Dios No aún así Un abogado en el mar Aleluya Hundido con todos Y caballos Y negros Y maravales Y generales Quien hundió Él se dio Y que en Él Se negó a confesarle Aleluya 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 Que aquel que dio su vida por ti En la cruz del Calgario Para salvarte Un día Le tenga que condenar Aleluya Aleluya Pero no murió para condenarte Juan 3.27 Dice Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Si no para qué Para salvarlo Si no para que el mundo sea salvo por él Y Pablo dice claramente Esta es la palabra de fe Que predicamos Aleluya Ese es el cristal de fe Que llevamos Que Cristo murió Por nuestra salvación Aleluya Porque si no lo confesamos En el mar Moviremos Aleluya Aleluya Amando la milónica Doscientos ciclos de plata Y un licorte de oro Los colisioneros Taco Los metió en su tienda Escargó Y los puso debajo de la tienda Bajo tierra Bien escondido Aleluya Aleluya El ojo va a examinar a todos Amén hermanos Y cuando Dios está examinando los corazones Acán se considera que es el culpable Y levanta la mano Y dice yo Que ha pecado con Dios Aleluya Examinando filanosamente La historia de Acán En ningún momento se arrepiente En ningún momento pide perdón Él solo reconoce que ha pecado Aleluya Él no le dice a Rosué Ten misericordia de mí Oda por mí a Dios No Él le dice yo Lo condiciero por mí Y está enterrado Debajo de mi tienda La gente consciente Que ha pecado contra Dios Y que está pecando Delante de Dios Pero no quiere Confesarle a él El pecado Y pedirle perdón Deberíamos hacerlo cada día Ya que es una de las bases más estrellas de la oración Y perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos esto Amén Que sucede con la cara Dice la Biblia Que Israel lo sacó Fuera de la ciudad A sus reyes Sus ovejas Sus cabras Sus astros Sus hijos Su esposa Y lo apetearon Hasta morir Que hicieron un montón de piedras Que se llama el valle De acor hasta el día de hoy Dice la Biblia Amén La Biblia afirma Que ese montón de piedras Están ahí Hasta el día de hoy Amén Pero no encontramos En ningún momento Que Acán le haya dicho Adiós Perdóname Señor Amén Aleluya Yo pregunto ¿Usted cree que Dios Lo hubiera entregado a la muerte Si él le hubiera dicho Señor Yo pegué Perdóname Gloria a Dios No Dios No hubiera perdonado Porque el mundo Que está en condenación Es porque no quiere Venir a Dios A pedirle perdón A quien él ha ofendido La Biblia Abre promesas maravillosas Y que se David también Pecó delante de Dios Y Dios Le mandó a un profeta A declararle su Aleluya Gloria a Dios A ver en su nombre De alguna manera De arreglar este problema Con otro problema Matando al profeta Si ya había matado Uriah Eteo Sí Y Uriah Eteo Era más especial Que el profeta Para David Porque Uriah Era un capitán De su ejército Y Dios Mandó a matar Con astucia Pero lo mató Podía también silenciar Al profeta Gloria al Señor Pero él sabía Que eso no arreglaría Su vida Los amigos Ignoran la palabra De Dios Voy a seguir pidiendo Madre acido Pero eso no arregla Tu vida Lo que va a arreglar Tu vida Es que te levante Gloria al Señor Ignora a la presencia De Dios Y le pido Perdón Que eso no arreglaría Tu vida Gloria a Dios Que eso no va a ser libre Cuando somos libres Y después Él nos perdonó Y será que Si el hijo es libertad En otras palabras Si el hijo es perdonado Seré verdaderamente Libre Gloria a Dios Esa libertad Esa libertad Esa perdón Esa gracia Es producto De el arrepentimiento Bendito es su nombre De la confesión De la confesión Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Yo he pecado He entregado A este hombre A la muerte Siendo inocente Amén Él reconoció Y no solo reconoció Sino que Renunció A lo que le había dado Y se le agarró Las treinta monedas Y se las tiró Y le dijo a ellos Que estoy arrepentido Aleluya Yo quiero decirle A los amigos Tú puedes ir donde este Donde quieras Confesarle tu pecado Y eso no cambiará Tu historia Porque el pecado de Judas No era menor Que el pecado de Pedro Pero Pedro es de Dios Con quien pequeño Fue con Cristo No fueron con ellos Y con Dios Los del Maestro Y Cristo Los perdonó Y Cristo Y Cristo Les había dicho El que me negara Delante de los hombres Que Dios Yo también lo negaré Delante de mi Padre Y de sus santos ángeles Porque Pedro Lo negó Pero él reconoció No, lo que yo hice No está bien Hoy les pido Perdón Aleluya Y Dios los perdonó Y no solo los perdonó No, no sé quién Lo hizo el primer Evangelista De su ministerio Aleluya Amado sea Dios Pedro fue un hombre valiente Amado sea el Señor ¿Saben que solo hay Un Evangelista Que supera a Pedro? Y ese fue Jonás Amén Aleluya Jonás El único Evangelista Que supera a Pedro Después de Jonás Pedro es el más importante De todos los evangelistas Con un mensaje poderoso Que vive de personas Rendida a los pies del Señor Nosotros hemos visto Cinco mil personas Pero entre creyentes Y amigos Pedro vio cinco mil De rodillas Con tragos y odiados Con la vio Ciento treinta mil De rodillas Y el que hay uno Buscando el pelo A la mano sea el Señor Aleluya Por eso fue bruto Nuestro aracentimiento De su confesión De los hombres Quieren buscar alternativa Buscar ayuda Porque saben que Está en problemas con Dios Bendito es su nombre Pero nadie nos puede ayudar Oh bendito es su nombre Es entre nosotros Y Dios Gloria a Jesús Y Dios hizo confesión Ante los que No le podían ayudar Gloria al Señor Jesús es nuestro sacerdote Amén Jesús es nuestro intercedor Amén En quien podamos ser salvos Salvo de Jesucristo Nuestro salvador Bendito es su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense que cosa más irónica Que el mismo día Que Jesús Está salvando A un pecador En la cruz Buda se está condenando Ahorcándose Por haber pecado A la tarde de Dios Amén Dios es Dios El mismo día Que Judas Llega al infierno Un ladrón Sale del infierno Y entra el reino Y nos queda Fue la diferencia Aleluya Reconocer Amén Cristo es nuestro Amén Amén Que Cristo es nuestro Etercesor Que Cristo es nuestra Única esperanza Él es nuestro Único auxilio Nadie te puede ayudar Amigo A solucionar Tu problema Entre tú y Dios Somos Jesucristo Amén Él es el médico Gloria a Dios Él es la forma Y Él no te está pidiendo Otra cosa Más que creas en Él Amén Es de la palabra De fe Que explicamos Porque el evangelio Es de fe Hermano Amén Es de fe De creer en el Señor Amén Amén Y ese día Él cambió Nuestra historia Amén 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 Por qué no creía antes Se oye la voz de muchos Amén Amén Por qué no lo dice antes Se oye la voz de nosotros Amén 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 Y ese día Que ese día La historia Ha cambiado Amén 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 ¡Que Jesús es el Señor! ¡Que te lleve en tu corazón! ¡Que te lleve en tu corazón! ¡No es tremendo de confesar a Cristo nuestros pecados! ¡Mire, qué diferencia! Quiero terminar con la conversión del hijo pródigo. ¡Qué diferencia! El hijo pródigo, no crea usted que lo que hizo el hijo pródigo es cosa poca. También es terrible. Levantó el patrimonio familiar. Enganó a su padre. Si la vamos a hablar, hermanos, de la ley, el hijo pródigo, teóricamente mató a su padre. Porque mientras el padre vivía, no era dueño de ninguna heredad. ¡Bendito es su nombre! ¡Dónde ha visto un padre que herera a sus hijos mientras él está vivo! ¡Aleluya! Lo que ellos hacen es lo que se llama testamento. Pero mientras él está vivo, ese testamento, está, hermanos, un tacto. No se puede modificar, mover. Hasta que él muere. El que se reparte los pies es de acuerdo a lo que dice el testamento. El hijo pródigo, antes que su padre muriera, le dice, júntame todo lo que me va a dar cuando te muera, dámelo porque me voy. ¡Santo! ¡Aleluya! Y vemos la Biblia, el levitico, dice que él no tenía derecho a nada. ¿Te explico por qué? Porque no era el primogénico. Era el menor. Y la Biblia dice en el levitico que el heredero de los bienes del padre era el primogénico. Y este era el segundo, no tenía derecho a nada. Pero aún así el padre, clemente, misericordioso, venido, y hasta haciendo pupa el cahuete, le dio lo que le pertenecía. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Salió de la casa a un lugar lejos. A una provincia aparentada, donde no lo vieron los familiares, ni conocidos, ni ni siquiera la gente de su vecindario. Y ella dice que vivió como, perdidamente. Perdidamente. ¡No, Dios! Tan perdido que todo lo que llevaba se le acabó rápido. ¡Sanadido! Se vino un hombro en aquella tierra, dice la Biblia. Y comenzó a faltarle todo el que vive cuando usted está lejos de Dios. ¡Entendido a su nombre! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Por eso caen drogas, porque le hace falta gozo, le hace falta alegría. Por eso van en fiestas, en bares, en naicos, en paradas, porque le hace falta gozo. ¡Amén! No es divertida la vida sin Dios. La vida emocionante es la que se vive en Cristo. ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Usted salió del mundo, ¡no procura volver ahí! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Y ese mundo nada bueno tiene. ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Si estuviera el mundo, hermanos, en buenas condiciones, Cristo no hubiera tenido un desasciado de venir. ¡Gracias a Jesús! Pero Él vino para rescatarnos de ahí. ¡Gracias a Jesús! Y faltándole todo, dice que, se arrimó a una hacienda, un hombre rey de una hacienda. ¡Bendito es su nombre! y hacienda solo había una plaza que nadie quería santos si había que cuidar a las ovejas si había que cuidar a las gallinas pero quien quisiera aclarar los cerdos hacía falta y es lo único que le pudo ofrecer y lo sacó no había ni otra amén y le puso condiciones puedes comidiar alimentar los cerdos pero no le vayas a comer la comida de ella ni siquiera lo que come los cerdos porque dice que deseaba comer de lo que los cerdos comían pero no se le era permitido así como cuando ella trabaja en un McDonald's y le prohíbe cuidado de comer las papitas ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! que cualquiera no se ha visto y la gente que la comida que le haga a uno el que está vendiendo agarra a su papita a este le ponieron y de lo que come los cerdos puedes agarrar ¡Aleluya! 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 y estando en aquella condición él pensaba dijo no están aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! si en la casa de mi padre hay abundancia ¡Aleluya! 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 lo primero que voy a hacer es levantarme de aquí! ¡Aleluya! porque alguien es consciente que está en pecado y que necesita de Dios pero ahí quiere estar ¡Aleluya! 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 no quiere que saquen de ahí yo quiero sacarte de ahí ellos quieren que seas feliz que seas libre como todos los Estados Unidos pues lo tienen a la comisión de los Estados Unidos ¡Aleluya! Joder! lo mandaré yo voy a salir bien voy a volver a mi padre mira el plan que alma primero les diré Padre es pecado contra el cielo no, camarada es pecado contra Dios bendito es su nombre tiene pecado contra ti no soy fin es que me llame tu hijo hombre que sea que me gustó el cubano y no solo lo pensó también se mató gracias señor hay muchos amigos que me dicen que algún día yo voy a estar ahí mientras no te levantes mientras no te pongas en acción nunca vas a salir de ahí si mi hijo prodigio no se hubiera levantado ahí estuviera todavía allí estuviera todavía la diferencia de Faraón de Acán de Judas este tomó acción yo del pecado soy yo el que tengo que arreglar el pecado de él gracias el pecado de Dios que Dios aleluya tiene que volver a Dios aleluya tan clemente y misericordioso el Dios el ejemplificado con este Padre que dice que viento lo de lejos su Padre por Dios dice que lo abrazó dice que lo besó hermano si no le daba tiempo ni de hablar pero él iba lo que iba aleluya comenzó a decirle Padre yo he pecado no soy digno que me llames hijo más pero estoy arrepentido aleluya mire estimado amigo querido que me escucha aleluya que tiembla su presencia aleluya puedes creer en Dios eso no cambiará tu vida tienes que arrepentir y hacer ese Dios gloria bendito es su nombre ser ese Jesús gloria santo es su nombre ese Salvador tu Salvador aleluya dándole a él tu corazón cuando este hijo llega al hogar de su Padre su Padre lo besa lo abraza llora con él él va hablando Padre el pecado contra el cielo contra ti su Padre le está haciendo señas a los criados y le traigan un vestido nuevo dándame un anillo dándenselo en su dedo vayan a corral traigan el pezado vayan y mártelo hay que hacer una fiesta el peligro estaba perdido y ahora reallgado estaba muerto y ya resucitado porque está confesando su pecado gracias Señor es el mismo don Diego que se lleva la fiesta en el reino de los niegos por un pecador que confiesa por un pecador que se reviene que bueno eres Señor nuestro propio es un ejemplo de como se puede solucionar los problemas de nuestra vida gracias Madre solo pidiendo a Dios solo enfrentándonos a Dios pidiéndole perdón a Dios de otra manera podríamos tener mucho conocimiento en cierta ocasión mientras hacía un trabajo llegó una persona de deliver y cuando terminó de descargar lo que llevaba le digo tú asistas a alguna iglesia y me dijo sí voy a una iglesia me felicito le dije qué clase de iglesia ya me dijo las clases de iglesia y tú me dices yo también voy a una iglesia qué clase de iglesia las mismas preguntas que yo le hice a él me estaba haciendo evangélica madre de Dios a qué iglesia a la iglesia de Jens del pastor Ferfino todos los que van a la iglesia del pastor Ferfino son ignorantes yo puedo darles clase hasta los diálogos del pastor Ferfino aleluya aleluya que siendo maestro esté ciego reconociendo tan de cerca al Dios de la Biblia de piernas en el infierno pero hay gente que sabe bien de Dios que conoce bien la palabra pero no le hace falta reconocer que por conocer la Biblia que se llega al cielo dice si confesales con tu boca que Jesús es el Señor se va a salvar aleluya aleluya muy por conocer la Biblia sí por conocer el Dios de la Biblia es verdad y tú eso no yo lo dije amigo como tú que es triste va a ser el día que Cristo viene y te quieres sí de qué sirve lo que sabes la teología que tienes si no me has conocido que te hace falta en el infierno aleluya 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 y tú eso no ese hombre se lojó tanto se lojó tanto y yo estaba supuesto a pagarle el delivery y no quiso esperar ni el pago gloria a Dios aleluya gloria a veces que yo llamo a esa oficina a hacer orden pido que me lo manden de vuelta manden a él esa gente hermano necesita reconocer que Cristo quiere que lo reciba los escribas sabían bien de él y habían estudiado la ley de los profetas y sabían que él era el enviado de Dios aleluya sabían dónde iban a ser y cuándo iban a ser en qué ciudad y de qué familia iba a venir lo sabían muy bien y cuando lo tuvieron frente a ellos le dijeron maestro muéstranos otras y te creeré y que le dijo a Jesús la generación adulta en que piensa está demandando señales 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 ya no hay ya dieron todas las señales que Cristo es el salvador del mundo hoy hay que decir que no hay duda que Cristo es el salvador del mundo no es Mahoma porque Mahoma dijo me levantaré y está en la tumba y en el infierno no es Buda porque dijo me levantaré y sigue muerto Cristo dijo yo resucitaré y se levantó la tumba hasta el día que es el peinio de la gloria porque si Cristo dice Pablo hubiese muerto pero no resucitado van a ser día nuestra fe y van a ser día nuestra predicación pero Cristo se levantó con convivencia de que Él es Él es llamándose al Señor Él es y Él si hubiera que era la tumba estaríamos engañados por eso fue que le pagaron la guardia para que dijeran que los discípulos se lo hubieran robado porque ellos mismos sabían si hubiera que se levanta Él es porque el vecindario hermano Juan no era necesario que se levantara ya los tenía convencidos cuando el sumo sacerdote estaba en el altar administrando y Cristo dijo estas palabras en la cruz ¡PODRE! en tus manos encomiendo mi espíritu todo ha sido consumado dice que el dedo se regó y arriba se bajó y quiero que a Dios se nos diga y dijo ¡PODRE! 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 Aleluya Aleluya Miren Dios No solo se confesó Sino que también Se confesó ante quien debía confesarse Amén Ante quien debía confesarse Gloria a Dios ¿Quién quiere que los hombres Le ayuden con sus pecados? ¿No se puede monó? A los hombres le confiesan sus pecados ¿Pero acaso puede el hombre Perdonar pecados? ¡Eso es juzgar a la religión! ¿No le puedo decir Aunque yo le perdono sin pecado Pero yo no soy el que dio Apuesto para eso Amén Yo no soy el que dio apuesto para eso Miren en el tiempo del presidente Obama sucedió algo en la Casa Blanca Llegó una persona A la Casa Blanca hermano Diciendo que era amigo de Obama Y que lo dejaron estar Aleluya Llegó hasta la puerta principal Y yo lo picharon De la puerta principal Le digo esta palabra Aquí no entran los que dicen Ser amigos de Obama Si no los que Obama dice son mis amigos Totalmente distinto Al cielo no va a entrar aquel que diga Yo me confesé Si no aquel que Cristo diga Yo perdoné ¿Cuánto les ha perdonado los pecados? Si Dios ha perdonado tu pecado ¿Tú vas a la cara ya? ¿Dónde decía la alabanza Que cantaba el hermano Oscar? Ahí no estaremos con el Señor Porque Él ha perdonado Nuestro pecado Así que dice que el aventurado El hombre de Dios No culpa de pecado El aventurado del trabón Cuyos pecados Han sido perdonados Hoy el Señor Es el que tiene El derecho El poder La autoridad De poder borrar nuestros pecados Pero en esos pecados Dice la vida Que son imborrables Imborrables Dice que con el cincel de hierro Y punta de diamante Están grabadas Las rebeliones de la humanidad Delante de Dios Pero la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Hoy no hay dictación Solo a través de la sangre de Jesús Podemos borrar esos pecados Y Apocalipsis Dice que el aventurado Los que han lavado Sus ropas Y las han enriquecido En la sangre de tu río Para tener el derecho De entrar en aquel Jesús No es esa pavente Nadie Esa que existe Es un sacrificio De su sangre Esa puerta está bien Amigos Ese camino está bien Lo que él dice En Apocalipsis capítulo 3 Yo soy el que hablo Y ninguno cierra Mientras él no cierra Ese camino está abierto Mientras él no cierra Esa puerta Esa puerta está abierta De la boca Mientras día Cuando se cerrará Recuerde usted la historia Del arca de Noé ¿Cuánto tiempo Predicó Noé? 120 años Antes de entrar en el arca 120 años Que es mucho tiempo Mucho tiempo Son cuatro o tres generaciones Dito es su nombre 120 años Aleluya Después de 120 años Noé entra en el arca Amén Y después de no entrar en el arca Hay siete días Todavía Amén Ya no está adentro El burro La vaca El caballo El chancho Todo está acá adentro Y la puerta sigue abierta Una semana más Aleluya Y pasaba frente a la puerta Pero esto es tan loco Aleluya Salte de ahí Mira Estás encerrado Viendo a tierco El de vaca Y nosotros aquí libre Aquí no pasa nada Si piensa la humanidad En el séptimo día ¿Verdad? Se salió Lo ha cerrado Bendito es su nombre La puerta se cerró Lo ha cerrado la puerta Se cerró a escurecer los cielos Comenzaron a ver lo que yo nunca vi a mí Nubes en el cielo Relántas Ruidas Contas de agua Hace la vida que las caras Usted sabe que es una carada Una vez un teido a las caras Las caras del diálogo Con un chorro de agua Para nosotros en el pilúrbio La vida dice que las caras De los cielos Se abrieron Se abrieron Y también las de la tierra El agua subía y bajaba Bendito es su nombre Sabemos que en dice Llovía sobrebojado Y corrieron Ellos sabían ¿Quién sabían que estaba el arco? Y no tocaban Y no tocaban Negritaban Noé Ámbrenos Ya queremos Él le decía a Noé Yo no cerré El ángel del Señor Dino y la cerró Gloria a Dios Amén 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 Que noé lo conocía Y además ha sentido En su corazón Que ganas tengo De abrir Dito es su nombre Amén 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 Adiós Bendicimos al Señor Y el Señor Que te recommend Es amigo Que cree en Dios Por lo que no le ha Reproducido como salvador Y que se mueve Por qué ven a Él Esa munica Que se entrega Al Señor Y el Señor Y le dé el corazón Que dé el corazón Y déje que Dios lo salve De otra forma me lo perdone usted ahora usted no va a preguntar quién es el amigo Freddy dónde está el amigo Freddy Freddy no puedo ver la necesidad que tiene entre Dios solo tiene que levantar vení a él y él se encargará de tu vida tú no tienes problema con nadie de aquí prendes con Dios y esa era quien tienes que pedir eres volver a Cristo crece en Jesús crece en Jesús crece en Él oh Dios mío Pai la cadena se cae en el Señor en tu nombre Caterina tienes Caterina Caterina te pregunto ¿crees tú Jesús Caterina? sí crees en Él eres confesado de Dios no es posible que creas en Él no es posible que creas en Él y te muestras a recibir no permitas no permitas las cadenas que te atan sean más grandes más gruesas oh Dios mío Pai cuando quieras hacerlo no puedas cuando hoy Cristo te traes tu aportura lo necesitas Caterina lo necesitas en tu vida ven entrégate a Jesús ven vuelve a Él Cristo te quiere salvar ¿quién es? la amiga Elsie 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 tú necesitas a Jesús saca abrigle tu corazón ofesarle tu necesidad dejarlo entrar que Él haga el trabajo la obra redentora Elsie ¿quieres volver a Cristo? Dios mío que vengas empiezas de tu pecado y digas que lo por y te perdones de una vez y para seguida Dios siquiera ha tocado tu corazón ese toque maravilloso de Dios ha llegado a tu vida corresponde a ese toque de Dios ya abre tu corazón la Biblia dice si oyes hoy su voz no encuentras el corazón esa lágrima de tus ojos el idioma de tu alma no puede vivir sin el Señor Cristo quiere hacerte feliz hoy dándote perdón de tu pecado levántate y si yo quiero una toque Cristo te está llamando tocando tu corazón ese toque que esperabas se ha llegado este es el momento de tu vida levántate yo quiero una toque Cristo te quiere salvar esta noche ven hoy entregale tu corazón oh Dios mío levántate vamos ahora Cristo te quiere salvar este es tu luz ven a Él el que va feliz el que levantará de la cadena olvídate del que dirá la gente no podrá ayudarte Cristo es el que te quede en la iglesia el sí levántate rompe esas cadenas en el nombre de Jesús Cristo te quiere salvar mira como ha tocado tu corazón no era eso lo que esperabas no era eso lo que le pedí a Dios que tocara tu corazón hoy lo está haciendo ábreselo ábrele el nombre de Jesús déjame entrar no haces lo que tú no haces Él va a cumplir lo que tú no puedes cumplir pero tienes que creer levántate levántate te quiero arrepentir Cristo te quiere salvar Cristo quiere perdonar tus pecados sólo Él lo puede hacer Daniel ¿dónde está Daniel? Daniel su hijo Daniel eres tú recibido Jesús dito es su nombre no puedes decirme lo que ojira Daniel pero lo que necesitas es aceptar a Jesús como sacado eso es lo que tú necesitas quizás tú quieras otras cosas pero no es eso lo que necesitas lo que necesita Daniel es entregarte a Jesús mira hay una generación en peligro ahora mismo y es la generación en la cual tú perteneces el diablo tiene la minada puesta en la juventud de hoy en día y en el proverbio capítulo 20 versículo 20 dice estas palabras que hay generación que no bendice a su padre y a su madre maldice la luz de esa generación se apagará al mediodía porque Satanás tiene atrapado el corazón de la juventud pero tú puedes escapar entregándole el corazón asegura tu vida con él aquí tenemos jóvenes que le sirven al sacerdote que no les hace falta nada de este mundo porque Cristo es fiel a su padre Dios te llama trae tu vida a él deja que él ponga en orden en tu vida aleluya te ofrezco esa oportunidad ¿quieres venir? ¿no? Dios te bendiga ¿no quieres venir a Jesús? ¿hay alguien aquí que no está en la lista y que quiera venir a Jesús? bendito es su nombre bendito es su nombre gloria a Jesús nosotros predicamos y usted toma la decisión gloria a Dios no es el primero ni el único ni el último que le dice que no a Dios son miles que rechazan a Dios pero también son miles los que ahora mismo se lamentan por haberlo hecho pero son miles los que ahora gozan por haberlo hecho amén hermanos pero bien bendiga a los amigos quiero que hagamos una oración por los enfermos hay necesidad de orar por los enfermos y el Señor sigue sanando hermanos el Señor sigue libertando la vida el Señor sigue haciendo obra en el medio de su pueblo y ahora más que nunca necesitamos creerle a Dios para poder ver esos milagros realizados en nuestras vidas no importa hermano cual sea la enfermedad el dolor el tumor el cáncer la úlcera que el doctor le haya dicho que usted tiene si usted le cree a Dios Dios lo puede hacer hay alguien aquí que necesita un milagro cree que Dios se lo puede hacer pero vamos a orar esta noche en aquel altar vamos a orar al Señor creyendo que Dios puede hacer un milagro en su vida creyendo que Dios puede hacer una sanidad en su vida creyendo que Dios puede operar ese problema en su vida sin necesidad de intervención Dios lo puede sanar Dios lo puede sanar Dios lo puede liberar Dios le puede dar un nuevo órgano en su cuerpo un nuevo riñón un nuevo pulmón oh alabado sea Dios yo estaba en la iglesia de Galcón en el mes de noviembre la Biblia de la mano aleluya se le viene secar los riñones y Dios le dice tiene un riñón nuevo para ti aleluya sabe que ese hombre le escribió a Dios y el viernes pasado hermano en un funeral me encuentro este varón y me dice hermano ya recibí no uno sino dos que llone nuevos Dios es poderoso ya creyendo a Dios si hermanos creyendole a Dios Él lo puede hacer para Él no hay nada imposible así que vamos a orar por nuestros hermanos y quiere póngase de pie hermano que andamos un poquito y para los demás hermanos pasan yo sé que estás aquí siento tu cariño te mueves entre el pueblo trayendo sanidad yo sé que estás aquí siento tu cariño te mueves entre el pueblo traiendo sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré y mi lado recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré y mi lado recibiré y sé que transformado yo seré aleluya vamos a orar hermanos todas las iglesias vamos a orar por estos varones por estas hermanas que tienen esa fe que Cristo puede sanarle que Cristo puede otorgarme toda enfermedad y bendición en esta hora para la gloria de su nombre para la gloria de su nombre porque nada hay imposible para Dios porque nada hay imposible para Dios ese Dios de la Biblia ese Cristo del Calvario ese Cristo resucitado es capaz de sanar toda la enfermedad todo dolor toda ulcer todo diabetes todo cáncer todo oh migraña todo química todo problema en los pulmones en los riñones en el estómago en el vientre oh cáncer en el cielo oh gloria del Señor para el no hay nada imposible el puede sanar el parálisis el puede sanar el puede sanar todo el puede dar para el la gloria para el la gloria y el poder porque el está aquí el se mueve la mano sea su nombre en tu corazón que le cree solo crean de ahora solo crean de ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por su llaga por su llaga viva del Señor por tu llaga yo me declaro libre por tu llaga yo me declaro santo por tu llaga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora sientes la unión ahora sientes la salida ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh poderoso Jesús oh poderoso Jesús oh poderoso Jesús sientes ahora oh ese poder de la sangre ese poder de la palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh poderoso Jesús oh poderoso Jesús oh poderoso Jesús sea usted libertando sea usted sanando aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh poderoso 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 Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya solo crean solo crean y ese milagro se realiza en el nombre de Jesús yo creo que puede yo creo que el puede el puede el puede aleluya Él sanó al paradítico Oh, Él resucitó al muerto Oh, Él resucitó Amásanos, aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile Señor, yo te creo Señor, yo te creo, aleluya Yo te creo, Señor En el nombre de Jesús Yo creo, Padre, ahora Que tú obras, que tú obras En esta vida Que tú obras en esta vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Obra, Padre, Obra, Señor Obra, Señor, Obra Obra poderosamente Obra maravillosamente En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús Para la gloria suya, Padre Para la gloria suya, Padre En el nombre de Jesús en el nombre de eso para la gloria suya para la gloria suya de cual pues algo para la gloria suya para la gloria suya para la gloria suya oh ahora recibe para la gloria de Jesús para la gloria de Dios 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 para toda la gloria para la gloria de Jesús para la gloria de Dios en el nombre de Jesús para la gloria tuya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder, hay poder hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en su sangre hay poder de la sangre de Dios poder de su sangre maravillosa en el nombre de Jesús confieso Señor que caemos confieso que creo que tú sanas a tu cielo que tú sanas a tu cielo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre gracias gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor que leen los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están hermanos quiero decirle a los amigos que un día así como hoy a ellos les ha hecho el llamado a nosotros también hermanos así como Manuelside lo hizo el llamado y nosotros decidimos confesar nuestros pecados y Dios que es amplio en perdonarnos Él nos perdonó todos nuestros pecados y ahora somos dignos de ser herederos del reino de los cielos somos reales de goce nación santa pueblo adquirido por Dios y no valemos cualquier cosa hermanos sino que la preciosa sangre de Cristo gracias yo le bendiga yo le bendiga a nuestro hermano Alcide por este hermoso mensaje Dios lo ha usado de una manera muy especial nos hemos gozado hermano para mi hermano ha sido un privilegio haber presidido este culto me alegro al ver bien este lugar creo que es la segunda vez que este lugar se llena después de que hicimos la inauguración en este lugar yo recuerdo cuando venimos a preparar este altar para predicar la palabra de Dios veíamos grande este lugar hermano pero ahora si lleno se mira pequeño Aleluya en este lugar yo sé que se predica la palabra del Señor yo también hermano quiero decirle que aquí me han entregado dos llaves tienen que unirte a la iglesia de Weberi no sé quién es el chofer pero aquí está la llave y hay otra llave aquí también hermano así que si usted ha perdido una llave aquí está en este lugar le mando hasta aquí va a ser mi tiempo y que Dios le bendiga no nos va a quedar sentada sino nosotros Gloria a Dios Dios lo bendiga hermano Amén Aleluya bendito es su nombre yo no sé si ustedes todos los que hemos oído este mensaje que bendiga el hermano Amén Gloria a Jesús como ha sido nuestra hermano esa confesión esa confesión que nosotros hemos hecho hay una que se ve y otra que no se puede ver Aleluya que es la que se abre con los lápios la vemos y la oí con nosotros Amén pero hay una que se hace en el corazón bendito es su nombre ¡Gloria a Dios! ¿Cómo estamos nosotros hermano? ¡Gloria a Dios! que la confesión hemos hecho aunque en el caminar también reflejo de esa confesión Aleluya que vengan hermano que vengan a los reflejos que vengan a esos hermanos como hermanos este ese cambio que dan ¡Gloria al Señor! Aleluya tenemos un Dios grande amor y miseria ¡Amén! Dios quisiera hermanos que todos le confesáramos de corazón de labios y de corazón ¡Gloria al Señor! porque eso de labios es para nosotros de corazón es para Él ¡Gloria a Dios! Aleluya una ocasión practicábamos con un hermano y Él me hacía una pregunta le dice Él y si Judas se hubiera arrepentido del corazón el Señor me hubiera perdonado y luego sí le digo porque el Señor le digo cuando Él lo entrega Él todavía le dice que Él es su maestro porque Él es un beso entrega el maestro que Él es el maestro y Jesús como que dice soy tu maestro sí, amén soy tu salvador pero no, no, no todo lo que soy se ha comido ¿verdad? tremendo hermanos pero gracias a Dios por lo que hemos recibido el Señor ¡Bendito es el nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que mire hermanos hermanos en el caminar se echa de ver yo digo hermanos el creyente que acepta el corazón hermanos mire si rapidito está el pastor que me quiere bautizar sí, amén el que no lo ha hecho de corazón el bautismo es que en serio ¡Aleluya! ¿verdad? y el que lo hace de corazón pastor te debo hacer para bautizar y el que no tiene que casarse con la pareja que tiene el que no tiene el que no tiene Dios que no inmediatamente dice como lo hago ¡Aleluya! 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 Amén ahí en el frente pasaron dos hermanos dos hermanos que yo dejé a varias días que aceptaron el Señor cuando vieron todo el invierno este invierno y otro invierno en la calle y se aceptaban en esos días fríos en una ocasión yo les dije yo en mi corazón si se queda todo el culto le voy a decir que se quede aquí a dormir esta noche porque era una alemana que estaba pero solo aguantaba estar en mano una o dos alabanza y se salía rapidito y se iba ¿verdad? pero un día de estos hermanos vino y logró quedarse todo el culto y al final del culto confesó al Señor ¡Gloria! borrachito borrachito y pasó llorando cualquiera puede decir una persona no pero cuando lo hace cuando se da borrachito da un cambio ¡Gloria! ese día teníamos una visita a Junker y le digo yo después que el día ese día domingo le digo tenemos una visita a otra iglesia y le digo vaya con nosotros ahí hay un antianito todo va a orar por ti entonces le digo pero tienes que bañarte y me dice si me baño me dice me muero porque todo el invierno no me voy a bañar y tenía razón le digo yo si te mueres ahorita de la manera que has aceptado ¡Aleluya! ¡Aleluya! si te mueres ahorita allí si Dios sabe como si lo has hecho con corazón le digo si te mueres de la manera que has aceptado ¡Aleluya! ¡Aleluya! y hermanos y aceptó en que bañar le botó la ropa y llagas en su cuerpo hermanos y terriblemente lo llevamos a Yonker y de ahí hermanos le digo a los hermanos hazme ustedes ahí en la iglesia que lo hagan en el templo que es de comer un bar se quedaban unos jóvenes con él toda la noche ¡Aleluya! por venir esa noche la siguiente noche tres noches y hermanos miren que tremendo todos esos días hermanos él testifica y dice yo lo vi los hermanos tienen un coche ahí que lo dejan ahí y hermanos aquella tembladera el cuerpo horrible el día miento lo dijo quizás llévenme al hospital yo me muero me muero y le digo a los hermanos algunos dicen llévenme al hospital y otros esperen que Dios está orando porque de momento ya se quedó en todo el culpo de Cristo y se está viendo que él decidió quedarse aquí en la iglesia y no salir de la iglesia Dios está haciendo algo en el coche y se iba para el baño el mismo sentía que mi cuerpo era como un viejito no podía ni pararse caminaba para el baño con el coche para el día quinto día hermano hubo un milagro lindo en la vida de él y me iba a ver la melodía le traje comida y empieza hermano ese hombre brincaba y me dice hoy siento fuera aleluya cuando un hombre hermano se arrepiente de corazón Dios ahora en su vida en los días andaba hermano como él se había ido a regar tratados y yo quiero andar regando tratados y dejó de regar tratados se encontró al otro que pasó allí y dice hermano desde que lo vio lo abrazó y alguien le había regalado una fichita por ahí hermano y le fue a comprar una sopita y el otro me testifica y me dice desde que tenía ahora yo sentí que algo especial había para mí porque le di un cambio de sentido yo no quiero pasear lo que se llama de nuevo amén gloria a Dios hermano mire yo hace un mes lo que he pasado hermano hermano y hermano ya en las siguientes semanas trabajando después de dar todo un año ahí en la calle hermano en ese frío como estuvo terrible yo creo que una noche no lo aguantamos nosotros pero Dios en su misericordia preservó su vida y ahora yo le digo a él siga sí va a ver que Dios amén gloria al Señor va a ser algo grande en su vida gloria a Dios hermanos porque algún hermano ahí solo ha aceptado porque qué cantidad de gente acepta muchos se quedan pero todavía alguno está ahí caminando en el evangelio no lo ha hecho bien de corazón puede hacerlo hermano por mi gente terrible sería que no íbamos a una nacida que muchos han creído muchos han aceptado pero no todos gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya quisiera darle a todos los pastores gloria al Señor hermano quisieramos oír que se llaman Luis que es el vicepresidente nacional de aquí de la región que es el que nos represente a todos y que el hermano nos llame a la oración final en lo personal yo agradezco a cada pastor a cada hermano que el hermano nos ha visitado y ha estado presente con nosotros hermano Mario amén que Dios los use hermanos hay un montón de campañas para este año y esperamos ver la gloria de Dios en cada campaña Dios los bendiga Dios los bendiga hermanos es un privilegio compartir con ustedes este momento gloria a Jesús y escuchar la palabra del Señor en el promedio de los hermanos del SIDE y una vez también felicito a los directivos del movimiento Las Buenas Nuevas por el inicio de esta campaña para esta temporada y estamos comenzando bien porque es un buen grupo de hermanos que han asistido y este felicito al pastor local también hermano Juan los hermanos que le ayudan en el trabajo en el misterio y con la iglesia también la iglesia sigan esforzándose y de esa forma pues alcanzaremos los frutos que necesitamos tener de parte de Dios haciendo gloria a Jesús gloria a Dios a veces nos preguntamos que tenemos fallos como iglesia y como responsable de la predicación del evangelio hemos pasado por medio de dos años tuvimos un espacio de casi cinco meses por ejemplo el templo de Betel pasó cerrado y uno leyendo la biblia ve allí que la iglesia fue tribulada fue asustada y desconocemos momentos como los que hemos pasado que de seguro los pasaron pero de una cosa podemos estar seguros de esa iglesia y hay algo hermano que quiero recalcar siempre nosotros decimos queremos ser como la iglesia tributiva ella es el molde ella es el ejemplo y queremos dar los pasos como ellos lo hicieron pero en esta experiencia nosotros no lo hemos hecho como ellos lo hicieron cuando ellos estaban atribulados y perseguidos y amenazados por la predicación del evangelio a ser muertos y encarcelados ellos nos pararon amen amen vemos el caso de Pedro cuando fue preso y sentenciado y justamente con Juan y algunos apóstoles y llega Pedro y le dice el señor nos libertó y ellos dijeron en una oración al señor soberano señor tú quisiste el cielo y la tierra amen el mal y todas las cosas y que por boca de David tus siervos dijiste porque se agotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas porque se juntaron los príncipes y los reyes contra su mesía contra su señor y se dieron poncio pilato y también los gentiles y también los ancianos de Israel dieron muerte a tu hijo Jesucristo y ahora señor mira sus amenazas contra nosotros de nuevo te rogamos que no nos acobardemos sino que mira sus amenazas y tu mano esté con nosotros y no nos desampares sino que muestra tus maravillas tus señales tus prodigios y nos des de nuevo para la predicación del evangelio y dice la biblia hermanos que no habían terminado esa oración cuando cayó el Espíritu Santo sobre todo hablaron en lengua y algo más sublime que nunca ha pasado en toda la historia de la iglesia amen las paredes de aquella casa donde estaban reunidos temblaron dice la biblia comenzaron a la judía de él adelante a predicar con valor con denuedo y Cristo hacía milagros y prodigios para la vida grandes criades gloria a Dios la sombra de Pedro pasaba y la ramíntes levantaba amen sana de sus enfermedades gloria está en su nombre quizás necesitamos valor quizás necesitamos decisión como aquella iglesia quizás necesitamos hermanos amados más entrega gloria a Dios gloria a su nombre pero el Señor no nos ha dejado no nos ha abandonado ahora vemos su mano poderosa extendiéndose sobre todo su pueblo amén agarrémoslo y no nos soltemos de ella porque dice el Señor que el que está en sus manos nadie lo va a tratar gloria a Dios en nombre de los pastores que están presentes pues agradecemos a todos los miembros de la iglesia que han podido venir a dar su apoyo a esta yo le llamo gran campaña evangelística hemos tenido un gran mensaje que bendiga a nuestro hermano el CID el Señor sabe hacer las cosas amén de la forma perfecta su plan es perfecto gloria al Señor Él lo dijo confiese con el corazón amén y creer con la boca claramente dice el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y otra serie de cosas que hay que creer amén con el corazón hay que creer que Él ascendió en los cielos hay que creer que Él está intercediendo hay que creer que Él viene por segunda vez a la tierra hay que creer que todo aquel que está listo se va con Él y se va con el Señor esperemos a Jesús Cristo hermano trabajando en la obra gloriosa del Señor ha sido un privilegio haber estado con todos ustedes y de igual forma vamos a estarlo en la solemne festividad que se aproxima que Dios nos ayude gracias don Juan por el espacio de tiempo Dios le bendiga gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Dios hermano que ya nos dimos cuenta que tenemos 14 campañas agendadas esta no sea la única que nos acompañen hermano gloria que nos acompañen en todas las otras 13 que vienen y caminos y hermano como con una oración y movilite como con una oración vamos a dar vida a este hermoso gracias Padre gracias gracias adoramos y bendecimos tu nombre oh Dios mío tú has hecho milagros y prodigios en esta noche creemos por tu palabra que hay sanidad Padre creemos por tu palabra Señor que tú has sobrado la vida de mi hermano Padre yo te pido Señor que le quites todo estorba todo lo que estorba en su cuerpo Padre y le de nueva fuerza Señor fuerza para adorar y bendecir tu nombre Padre aleluya por el nombre Jesús Padre cúbrelo con tu mano poderosa cúbrelo con tu manto poderoso oh rabi del cielo aleluya hay poder en tu nombre Jesús adoramos y bendecimos tu nombre Padre gracias Padre gracias y bendecimos 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 y bendecimos